Este deporte, ¿quién nos va a contar acerca de todo ello y de todo lo que se viene junto a este deporte? ¿Cómo estás, Eliana? Buen día. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad de poder mostrar este deporte a todas las personas de Bolivia, ya que es un deporte que no se practica casi mucho y que es poco conocido aquí en Bolivia. Exactamente. Y Eliana, a ver, contanos cómo ha sido esa iniciativa de querer, bueno, practicar este deporte. Bueno, yo empecé en el 2015. Ha sido solamente por pura curiosidad. Yo soy de Cuchabamba, pero desde el 2010 más o menos vivo aquí en La Paz. Entonces, el 2015 tuve la curiosidad de ir a las montañas. No sabía que se escalaban las montañas aquí en la cordillera. Y bueno, después de que escaleé la primera vez el nevado Huayna Potosí, bajé y era como una emoción haber hecho esto, ¿no? Y sobre todo me impactó los paisajes, los glaciares que tenemos, las montañas de las cuales estamos rodeados. Y desde el 2015 estoy escalando montañas de forma deportiva. Entonces, tuve la... Yo pienso que tuve la suerte de conocer personas que estaban practicando, que eran deportistas así de montaña. Tuve unos amigos de España con los cuales empecé a aprender montaña. Y bueno, desde entonces estaba subiendo y bajando montaña, se podría decir. Pero en realidad no fue como algo que yo desde el principio había dicho, voy a escalar todos los seis miles de Bolivia, ¿no? En realidad creo que desde el 2020 fue como un proyecto que decidí terminar porque ya había escalado varias montañas entonces. Entonces, ya sin darme cuenta ya había hecho varias montañas y luego pensé, bueno, no me faltan tantas. Creo que estaba en la mitad en el 2020. Entonces, luego ya desde el 2020 fue como un proyecto de terminarlas. Y así fue como fui logrando escalar estas 14 montañas más altas de Bolivia que están en diferentes partes de la cordillera real. ¡Guau! ¡Qué bueno, Eliana! Porque yo creo que hay que tener mucha, 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 mucha valentía para poder escalar. Del 2015 al 2024 creo que son varios años de que tú has tenido mucha paciencia, ¿no? Mucha valentía para poder seguir escalando porque justamente también vas a escalar las montañas más altas de Bolivia. ¿Cómo te sientes con todo ello? Como vos, como Eliana, porque vos eres la que escala, vos eres la que va a estos lugares y creo que debe ser algo muy bonito, ¿no? Sí, la verdad es, es bien increíble estar rodeado de tanta belleza porque aquí en el video que muestra aquí atrás es el Nevado Yampu, en realidad, que se encuentra como a tres horas y media de La Paz en la comunidad de, bueno, en la provincia de Sorata. Y ahí tenemos Eliana, y ahí tenemos el Yampu, el Ancouma, varios nevados que están más al oeste de la ciudad de La Paz. Y bueno, yo creo que me siento cuando escalo una montaña me siento con mucha fortaleza o cuando bajo de las montañas me siento mucho más fortalecida, con mucha más energía porque en estos lugares, en estos lugares. En estos lugares, se podría decir que desde antes, los hechochilas, hacían ofrendas. Ya. Hacían ofrendas y ya las consideraban como seres vivos, ¿no? Creían que había algo divino ahí. Y la verdad es que si tuvieran la oportunidad de conocerlas, de recorrer, se darían cuenta de que realmente hay mucha energía que emana de estas montañas. Guau, qué bueno. Y Eliana, para poder escalar estas montañas, tú vas sola o tienes un equipo, ¿cómo se hace para que una persona también pueda formar parte de ello? En realidad, hay que hacer una logística para poder escalar las montañas porque dependiendo de la montaña, te va a tomar mínimamente dos días, tres, cuatro, cinco, a veces más días poder llegar a las montañas. Porque están lejos y algunas tienen acercamientos de un día entero así caminando para llegar a los campos bases y después llegar al campo alto y así, ¿no? Entonces, se hace una logística para poder realizar las montañas y también tiene que ver con la parte del entrenamiento porque hay montañas que son más técnicas que otras. Hay otras montañas que más o menos serían como de altura, nada más como un trekking de altura donde no tienen dificultad alguna. Como por ejemplo, el volcán Akutango, perdón, es como un trekking de altura que solamente necesitas caminar, no necesitas tener algún conocimiento sobre cómo hacer reuniones, hacer polipastos y demás, ¿no? Pero en todo este camino, en todos estos años, yo he ido aprendiendo mucho, he entrenado bastante, si averiguaba, por ejemplo, si quiero escalar el nevado y yampu, qué necesito para poder hacerlo, cuáles son las condiciones físicas, qué tipo de entrenamiento necesitaría para lograrlo. Y así prácticamente para el nevado y así prácticamente para el nevado y yampu, que lo escalé en el 2017, entrené como un año para poder hacerlo porque había mucho de la parte física, aparte me dijeron que tenía que escalar otras montañas para poder hacerlo, ¿no? Para sentir que uno lo está haciendo en realidad, porque es diferente cuando te lleva un guía, que cuando tú lo haces es otra la sensación, ¿no? Porque igual hay que estar atentos, si hay bastantes grietas, por ejemplo, igual hay que testear la nieve para poder dar pasos seguros en la montaña también, ¿no? Pero va a depender mucho de la complejidad del nevado que uno esté escalando. Ah, mira, qué bueno. Y también la indumentaria, ¿no, Eliana? Ah, sí, la indumentaria es importante. Bueno, el equipo, en realidad, el equipo de montañista va desde los grampones, las botas, que son especiales para alta montaña, porque como estamos expuestos a bajas temperaturas, entonces necesitamos botas de alta montaña, la ropa igual, ¿no?, que sea impermeable, pantalones impermeables. La ropa igual va por capas, ¿no? Primera capa, que sería como la ropa sintética, la segunda capa que sería un polar, y después la pluma, las chamarras de pluma, y luego el cortavientos, que es una chamarra impermeable que te protege de los vientos y si nieve igual, para que no te enfríes, porque el cuerpo necesita estar caliente. Tampoco hay que hacer muchas paradas, porque si es mucho frío, te enfrías, ¿no? Entonces uno tiene que mantener como un ritmo para no enfriarse en la montaña. Y bueno, la parte de las cordadas, así se le llama, cuando vas a la montaña, formas tu equipo, que sería tu cordada, que son tus compañeros con los que vas a ir a escalar, ¿no? Bueno, estos años he escalado con diferentes personas. El Huayna Potosí lo escalé con dos españoles, la primera vez que lo hice. Bueno, yo escalé la primera vez con un guía, después he escalado así con amigos, con los españoles, escalé con Javier y con el Otto. Escalé el Huayna Potosí de nuevo en el 2015 de forma deportiva. Ya después con ellos subí igual el Zahama. Igual con ellos fuimos a entrenar antes de ir a Zahama y así, ¿no? También el tema de la altura. Al principio trotaba, iba a correr para trabajar el cardio y así. Sí. Y bueno, luego fui conociendo personas que también estaban en esto de hacer montaña y ya fui formando como otros amigos, otras cordadas para hacer las demás montañas. Entre ellas he tenido la oportunidad de conocer a varias personas que se han hecho muy amigas así de la vida, como por ejemplo mi amigo Richard Montoya, Cristina Copa, Teresa, Dani y Mamani, que son de peñas ellas. Y bueno, son más jóvenes que yo, pero cuando he escalado con ellas, he escalado el Charoco. Decimos, o sea, todo es planificando, nada en la montaña, nada puede ser como al azar. Tiene que uno que planificar lo que va a hacer, cuántos días va a estar, cuánto de comida va a llevar, cómo van a, cómo vamos a subir la montaña, cómo vamos a conformar las cordadas. Y de esa forma, planificando, salen mejor las cosas, ¿no? Exactamente. Y bueno, ¿y todo esto, Eliana, lo haces por amor al deporte o recibes alguna renumeración? En realidad es un amor al deporte, en realidad. Es como algo que te apasiona que lo haces porque te gusta hacerlo. Y no, no recibo casi renumeración de, bueno, de esto, ¿no? Bueno, ahora trabajo en turismo, pero más antes no. En realidad, después de descubrir las montañas, es que me he enfocado más en esto y después he empezado a trabajar guiando en turismo, trekking y así. Mira, qué bueno, pero yo creo que debe haber más personas que se van sumando, ¿no? Hacer este deporte. ¿Perdón? Yo creo que debe haber más personas que se van sumando para poder hacer este mismo deporte que vos haces. Sí, hay bastantes personas que están haciendo ahora alta montaña. Antes no era muy conocido. Cuando yo empecé, en el 2015, cuando estuve yo en el Huayna, era yo la única boliviana. Y los guías me decían, ¿y por qué? ¿Cómo estás aquí? Y así era como ver a un bicho raro ahí en la montaña, ¿no? Porque era un lugar más que lo hacía gente extranjera, que venían de otros lados. Pero desde el 2020, la gente ha empezado a salir más y ahora hay un montón de personas que hacen alta montaña. Mira, qué bueno. Entonces, ¿de a poco va a ir creciendo esto, no? Sí, está creciendo. Se podría decir que está creciendo. Hay muchas mujeres que están haciendo esto. De hecho, están las cholitas escaladoras. Hay varios grupos de personas que hacen montaña, igual, de la misma forma que yo lo están haciendo. Hay otros que van con guías y están escalando muchas montañas también. Qué bueno eso. Tu próxima escalada, ¿dónde va a ser, Eliana? Bueno, yo ahora estaba como, ya voy a descansar en las montañas porque, la verdad, este año me decidí enfocarme en solamente terminar este proyecto. Y terminar significaba esperar la temporada. Por ejemplo, no. Es mejor escalar las montañas más difíciles. Es mejor escalarlas en temporada también. Porque cuando ya se pasa la temporada, hay bastante variación en el clima, la montaña cambia, se pone más difícil. Pero bueno, tengo, yo creo que tengo muchos proyectos a futuro. Por ejemplo, hacer quizás una nueva ruta. Sería algo diferente, ¿no? Abrir una nueva ruta. Seguir escalando. Y bueno, no sé, me gustaría quizás hacer una concagua o algo así, por ejemplo. Guau, qué bueno. Realmente, felicidades, Eliana, porque creo que, mirá, siendo una mujer, te has atrevido a hacer todo esto y que también se vayan sumando otras mujeres para poder hacer, bueno, para poder escalar las montañas más altas del país, de todo lo que tenemos acá. Y todo por amor al deporte. Y porque, claro, más bien creo que vos eres la que invierte en las ropas que debes vestir, porque hay ciertos requisitos que se debe cumplir, ¿no? Para poder subir lo que nos estabas contando. Así que felicidades y a seguir con este trabajo, porque creo que así es el deporte, ¿no? Sí, es como los atletas que corren, ¿no? Representando a nuestro país. Ellos también se entrenan, le dedican tiempo. A lo que les gusta hacer para poder ser los mejores, ¿no? Y cada deporte es lo mismo para cualquier persona. Dedicarle tiempo, dedicarle tu entrenamiento, dedicarle dinero también para poder hacer las cosas, ¿no? Claro que sí. Felicidades, Eliana. Y en otra, pues, vamos a estar en contacto también cuando haya más noticias tuyas. Muchas gracias. Les agradezco. Y, bueno, quisiera dejarles un mensajito a todas las mujeres, a todos los hombres que están empezando a hacer montaña, pues, que sigan adelante. Que es un mundo muy bonito de descubrir, sobre todo, los paisajes que tenemos. La riqueza que tiene Bolivia es muy enorme. La cordillera es extensa, pero que sigan cumpliendo sueños. Porque la verdad, para todas las personas que hacemos este deporte de alta montaña, en realidad es un sueño ir a una cumbre. Cuando uno está en la cumbre, se siente así, como lograr un sueño, ¿no? Eso, que sigan adelante, que a veces uno empieza sin saber, sin tener mucho conocimiento, pero en el camino se va aprendiendo. Y es un camino largo que hay que seguir adelante nada más. Gracias, Eliana.